Para adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Saludo motero Ney, ¿por dónde nos están viendo? Nos están viendo por www.canaltvc.com.co Para que usted comparta la información con sus familiares En otra parte de Colombia y el mundo Donde nos están viendo Mira esta hermosa camisa que tengo puesto aquí www.canaltvc.com.co Para que usted le diga a su familiar o amigo en otras ciudades Que vean el programa Que si no que lo vean a través de José Velázquez Pereira Como aparece aquí José Velázquez Pereira en YouTube Y ahí encuentran todos los programas Por si usted de pronto se perdió alguno también Bueno, la repetición es todos los días De 6 a 7 de la mañana Y los sábados y domingos también Hay impacto a la misma hora De 9 a 10 de la noche Acabamos de reunirnos con el señor comandante De la policía metropolitana de Bucaramanga Para hablar precisamente del tema De la prohibición del parrillero Más adelante les vamos a compartir Qué fue lo que logramos con el señor general Tenemos mucho tema Por lo tanto vamos a empezar de una Tenemos de atracos, de robos De... bueno, de todo, de todo Pero también tenemos una nota bastante satisfactoria Víctor Hugo Balaguera Estuvo con los muchachos santandereanos Que hacen parte de la Liga de Motociclismo Y que corrieron el Campeonato Nacional de Moto Velocidad Lo ganaron en el Autódromo de Tocantzipá Un santandereano, ¿quién lo ganó? Sí, claro Una carrera como pocas las que habíamos visto Aquí en el Autódromo de Tocantzipá Porque entre otras cosas En ninguna otra oportunidad había llovido un Tandero ¿Qué toma el campeón? Es el campeón Ahí está el campeón nacional Está celebrando este buen piloto Este buen piloto Marcado en el número 254 César Durán del Departamento de Santander Felicitaciones, hombre A la Liga del Departamento de Santander Porque aquí le están entregando un gran campeón En una categoría exigente, dura Difícil, a 150 centímetros cúbicos En celebración en Santander en este momento Ahí vemos a toda la delegación Al presidente de la Liga Víctor Hugo Balaguera Ayer y que también Acompañando como Liga A estos pilotos Ayudándoles para que tengan presencia En el campeonato nacional Y sean pues los grandes campeones Que se han mostrado en este momento Y en esta temporada Pero miren la variedad Aquí está el momento Vamos a hacer rápidamente El momento de la alargada La anterior carrera Hubo celebración con Bandeja Paisa En esta ya tocó con Cabrito Santander Y vamos a ver Qué nos va a esperar en la segunda Este era el momento de la alargada Competencia dura Muy difícil Yo creo que ni entre ellos deberían No, no O sea, ustedes Ahí tienen que correr Prácticamente por instrumentos Como los aviones Increíble Increíble Esa carrera Les tocó correr a ciegas Prácticamente Como decían los narradores Como Con instrumentos Como los aviones Con instrumentos Porque no había nada Pero sin embargo Este muchacho Santandería Ganó seis Arturán Logró coronarse campeón Y traer para Santander El título nacional De campeón nacional De moto velocidad Saludos Y felicitaciones A ese gran presidente De la liga santandereana De motociclismo Como es nuestro amigo Víctor Hugo Balaguera Reyes Qué burla la justicia Lo que comentamos ayer Y lo que muchos televidentes Estaban enviándome mensajes Todos arrechos Y tienen razón ¿Cómo es posible Que a un rata Lo capturen Por atracar con cuchillo Es una persona peligrosa Es una persona que amenaza Con cuchillo A una periodista Que está grabando una nota Para robarle el celular La fuente de control De garantía Lo manda para la cárcel Y dice que pobrecito Acaba de salir De prestar el servicio militar En donde se dañó las manos Las manos la dañaría mínimo Robando Ay qué pobrecito Que era el único Que mantenía a su pequeña hija Y a la abuela Entonces Le dieron casa por cárcel El fin de semana Lo encontraron En el barrio La Esperanza 2 Otra vez Por fuera de la casa Y tenía casa por cárcel Y seguro que en este momento Van a buscarlo Y está por fuera de la casa Casa por cárcel Lo volvieron a mandar La policía Se cansa de capturar Lo por eso es que nosotros A veces decimos Pero es que la policía No hace nada No, si la policía hace Lo que pasa es que A mí como si yo fuera policía A mí me haría bronca Y lo dejaría desgraciado Eso por fuera Porque más me mato yo Capturándolo Más me demoro Que la Pues Dándole casa por cárcel Eso fue vergüenza Y fue noticia San Francisco A pesar de que Que fue detenido Que fue detenido por la policía El pasado 3 de diciembre Pertenece a una banda Pertenece a una banda delincuencial Dedicada al hurto de celulares Que luego son vendidos En el mercado negro Sobre alias Richard pesa Una orden vigente De medida de aseguramiento Domiciliaria Por hurto calificado Y agravado Esta vez fue arrestado Por fuga de presos El ladrón ya aceptó Los cargos Que la fiscalía Le imputó Por el robo Del celular A la periodista Por lo que se espera Que en próximos meses Un juez de conocimiento Le ponga la pena Que debe pagar Por este delito Ahora Frente al Barque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para los amigos Que de esta hora Nos están viendo Los presidentes De clubes de motos A quienes felicito Solamente fueron poquitos De los 30 Los scooters Solamente estuvo Un presidente Del club scooter Lo demás Que vergüenza No asistieron Y se disculparon Ah pero después Los presidentes Están llorando Diciéndole A las personas Que son sus Compañeros de club No es que no pude asistir Diciéndole mentira Hombre No sean comprometidos No sean de esa manera Tenemos una reunión Muy importante El general Nelson Ramírez Nos recibió Porque estábamos Bastante preocupados Con la propuesta Que él le hizo Al alcalde Para que nos prohibiera El parrillero A todos los motociclistas En diciembre Estamos peleando Por los presidentes Por los clubes Por todos los motociclistas Por las niñas Que van a su trabajo En moto Por los señores Que llevan a la niña O a la esposa Al trabajo O a la clase O al curso de vacaciones Lo que sea Por el muchacho Que tiene que transportar A su compañero Estábamos bastante Preocupados por eso Y logramos Con el señor general Que no insistiera En la recomendación Al alcalde Para que nos pongan Prohibición de parrillero En diciembre Ni a ninguna hora Gloria a Dios Pero triste Triste que no asistieron Todos los presidentes De todas maneras El señor general Nelson Ramírez Comandante de la policía Metropolitana De Ucarabanga Fue muy atento Con nosotros Nos recibió Y además Estuvo con el mayor Salinas Comandante de la policía De tránsito Metropolitana De tránsito Estuvo también Con el comandante De la Sijín Con el señor comandante De la policía comunitaria Vamos a hacer un trabajo Coordinado Para evitar que nos pongan Prohibición de parrillero Gracias a Dios Nos reunimos ya Con el secretario de gobierno El doctor César Parra Secretario de gobierno De Ucarabanga Y con el señor general Nelson Ramírez Las personas que más inciden Tenemos que Tratar De que no nos sigan Imponiendo rescisiones Peleamos por ustedes Benditos sea Dios Logramos una victoria Muy importante Tremendo En Cañaveral El fin de semana Una muchacha Salió de rumba 21 años Un compañero La llevó Y la dejó En la portería Del edificio El compañero Arrancó y se fue La muchacha Estaba intentando Que le abrieran En la casa A las 6 y media De la mañana Porque al parecer Llegó hincha Llegó harta Como dicen los chinos Llegó más de media Llegó más prendida Que arbolito de navidad Y como estaba En la hambre de día Se hizo al lado Del balcón Y dijo Madre El balcón se movió O se movió Ella Y se fue al abismo Desde un piso 11 De un edificio En Cañaveral Y vea Tuki Tuki Lulú El hecho Se presentó En la madrugada El domingo Cuando la joven Intentó ingresar A su apartamento Ubicado en este conjunto De Cañaveral Luego de haber estado De fiesta Durante la noche Esta Mujer de 21 años Después de compartir Con su novio Con unos amigos Durante la noche En un establecimiento Abierto al público En el sector de Cabecera Posteriormente Fueron a un apartamento En el sector De Minas Y finalmente Llega a su casa Acompañada De un primo De su novio Y pues al parecer De acuerdo a las investigaciones Que hemos podido Adelantar Pues todo indica Que pudo ser Un accidente Cuando salió Al balcón Y finalmente Pues cae Desde el 11 Piso Y que le quita Su vida La joven Fue identificada Como Angie Daniela Castañeda De 20 años Y falleció Al ser llevada A la clínica Ardila Lule El amigo Lo estaba esperando Pero finalmente Él se va Porque pues ella No baja Y después de que se retira Del lugar A los 10 minutos Es cuando el vigilante Se da cuenta De la caída De una persona Del onceavo piso Y pues finalmente Corresponde A esta Mujer de 21 años Que es estudiante De ingeniería Que finalmente Pierde la vida Pues estamos Pues verificando Pero todo indica Que pudo haber sido Accidental De acuerdo A lo que hemos podido Establecer Era una Mujer alegre Que no tenía Ningún problema Entonces todo Apunta Y de acuerdo A las hipótesis Que hemos venido Estructurando Que corresponde A una A una caída Accidental La principal hipótesis Apunta a un accidente No obstante Criminalística La SIJIM Recoge otras pruebas Para descartar Que se haya tratado De un suicidio Pudo haber sido Uno nunca sabe Tremendo la situación De todas maneras Porque esta muchacha De 21 años Universitaria Pero por andar En la farra En la juega Se le Como a los borrachitos Cuando le mueven El piso Quedó Turuleta Y Abajo La irresponsabilidad Y el dolor Que le causa A la familia Muchachos Ustedes ¿Qué necesidad Tiene de emborracharse? Está bien Se pueden tomar Un trago Pero domínense Que usted Domine el licor No que el licor Lo domine a usted Porque esa niña La dominó el licor Y vea la tragedia Tan grande Para esa familia Que tenía esperanzas En ella De que era una buena Muchacha De que era trabajadora De que era obediente De que era buena estudiante Pero lamentablemente Tenía Un solo horror Que salía Y se jartaba Pues Que abajo Y chivea El dolor tan grande Que le causó A su familia Bendito Dios La tenga en la gloria En Barranca Bermeja En el sitio Del retén Mire lo que le pasó A este conductor Del bus de Copetran Quiso adelantar Una tractomula La tractomula Pues iba por su vía Y tal vez Un carro Una moto Ella no Iba por la derecha Entonces el tipo Tiró la tractomula Perdón El camión a la izquierda Y resulta que El del bus Iba pasando Con 22 pasajeros De Copetran Que irresponsable conductor Pues claro Lo tuvo que cerrar Y se estrelló El del bus De Barranca Bermeja En donde En este aparato De accidente El bus De la empresa Copetran Que transportaba 22 personas Resultó Estrellado No solamente Con la tractomula Sino que se subió Al separador Este accidente Este accidente Si para mi El tipo Es culpable Las embarro No Aquí como le manifestaba Fue eso Dígame usted porque en lo que usted vea es simple ojo o encuero, sin prejuzgar, pero eso fue lo que pasó. ¿O qué dice el conductor? ¿Cuál es la disculpa que el hombre tiene para poner en riesgo la vida de 22 personas, la integridad? El tipo me cerró, cuando lo voy a adelantar el tipo me cerró, decía que iba a voltear a la izquierda y me cerró. ¿Se no alcanzó a frenar, no alcanzó a...? No, sí, el carro estaba encima, mejor dicho, me cerró el tipo, el tipo me cerró. ¿Con cuántos pasajeros venían más o menos? Con 28. ¿Todos están bien incluyendo la gente? Todos están bien, sí. Bueno, vea usted, qué irresponsabilidad, ¿no? Tremendo. Tremendo que una persona haga eso, por Dios, porque uno no puede ponerse tampoco en ese plan de que es que yo tengo el boom más rápido que la mula y entonces yo le voy a ganar y pasar. O como muchos motociclistas han muerto, que ven que un vehículo va a cruzar y en vez de frenar y esperar, no, aceleran a todas. Claro, el otro vehículo, ¡pum! Por eso han muerto muchos motociclistas también. ¿Nos anunciantes de una vez? Sí, vamos mejor con nuestros anunciantes para completar la nota y ahí estamos. O lo que ustedes digan ahí. Bueno, con nuestros anunciantes de una vez. ¿Quiénes son? Bicicletas Milán para que Doña Sabrina los atienda a ustedes, vayan todos los días a la Boulevard Santander Carrera 16, en toda la esquina. Ahí está Bicicletas Milán. Son fabricantes y además algunas bicicletas que ellos no fabrican son importadas. Por eso le pueden dar buenos precios a ustedes. Tienen motos para niños de 5 años en adelante. Tienen bicicletas eléctricas, bicicletas no, bicicletas tipo moto, que no son motos eléctricas. Y también tienen bicicletas eléctricas que no son motos para los adultos. Y también para que compren los cerrajes de las motos en Medellín, en Armopar. Mi amigo Gustavo Molina, el gerente de esa importante entidad que vende accesorios para moto y motociclista. En Bicicletas Milán, estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita flaca, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Armopar. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armopar. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armopar. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Seguimos en impacto. Saludo motero para un amigo de un parqueadero donde Miller. Miller Caimio Estabera en la calle 41, número 1370. Saludos para el señor Álvaro Tolosa que nos está sintonizando. Para los presidentes de los clubes de motos que estuvimos presentes allí. ¿Quiénes fueron? Un presidente del club Scooter Tuning. También fue Johnson Gómez y Sergio Cardoso, Checho Cardoso de los Cruiser. Fueron Pito y mi amigo Sarigüela de los Gonobay Querreas. También fue Don Bernardo Pérez de Club Pulsar Bucaramanga. Álvaro Carreño Carrillo de Club Motosport. Pablo de Club Pulsar NS200 junto con mi amigo Caricatura Valdivieso. Y estuvo también Jonathan Valenzuela de Club R15. La moto de ese tipo de alto cilindraje que estuvo con nosotros también. Felicitaciones porque logramos una victoria muy importante. Vamos a colaborar para que no nos la sigan montando los motociclistas. Hicimos varias recomendaciones al general. Tomo atenta nota y le doy orden a los comandantes para que empiecen ellos a hacer un trabajo coordinado con los motociclistas de los clubes. Vean la repetición de impacto todos los días de 6 a 7 de la mañana a través de TVC por este mismo canal. 6 a 7 de la mañana repetición de impacto y los sábados y los domingos también a la misma hora. Seguimos en impacto. El sindicato sin tranivelar comuneros son los que tienen parado la justicia en Bucaramanga. Ellos son las excepcionales, pero hablemos de lo Bucaramanga. ¿Cuánta gente están perjudicando, por Dios? Fuera de que estuvieron de vagos casi dos meses exigiendo un derecho a la liberación salarial y no hay quemas pendejadas, pero violando un derecho fundamental como el que tenemos todos los ciudadanos, como es el derecho a la justicia digna y oportuna. Son pocos los servicios que se ofrecen en el Palacio de Justicia de Bucaramanga después de 50 días del cese de actividades del sindicato sin tranivelar comuneros. Estamos recibiendo hoy lo que es tutela de salud con medidas provisionales, avias corpos, también entrega de títulos alimentos, también entrega de otras, por ejemplo, vamos a entregar ahora el 18 y el 19 de diciembre títulos de proceso a los abogados que tengan pendientes para reclamar, para que ellos puedan cobrar el 18 y el 19 de diciembre. Y respecto a los demás servicios no lo hay porque el gobierno no ha cumplido con nosotros. El próximo viernes los trabajadores de la rama judicial saldrán a vacaciones colectivas y todo indica que lo harían en medio del cese de actividades. Eso sí ya es convenio con el presidente del sindicato allá en Bogotá, los acuerdos que firmen con el gobierno. ¿Salen las vacaciones? Sí, las vacaciones y salimos a partir del 19 de diciembre. ¿Y ese tiempo perdido se va a negociar? Pues depende de las negociaciones que se haga con el gobierno, si se recupera o no se recupera el tiempo. Mientras tanto los abogados siguen denunciando millonarias pérdidas debido a los 50 días de paro. Esto no tiene sentido, esto no tiene razón de ser. No quitarle la justicia a un país es casi que quitarle la esencia al Estado. Este es el colmo de los colmos. Se espera en las próximas horas el pronunciamiento desde Bogotá para saber si esta última semana de labores se soluciona la situación o continúa el paro. Sí, es terrible, ¿no? Pero ¿cómo violan un derecho exigiendo un derecho? No, tienen que el gobierno echar a todos esos sinvergüenzas. O trabajan y prestan un servicio y no violan la ley, no violan el derecho fundamental que tienen todos los colombianos que es la Constitución Nacional, derecho a administración pronta y oportuna a justicia, o los echan, o siguen trabajados. Si no, sigamos jodidos en este país grave. Hay personas del sector judicial que quieren trabajar, que son honestos, que son trabajadores, que no son ladrones, que no quieren robarse, cobrar un sueldo por unos días de trabajo que no han trabajado. No, ellos quieren trabajar, quieren hacer las cosas bien. Y resulta que no lo dejan entrar a laborar. Les tocó la policía en varias partes del país garantizar, pero aún así no trabajaban. Saludos para Sergio Andrés Herrera Pinto, para Naydu Ospina, Luis Fernando Tafur, que ha solicitado unirse en impacto el defensor de los motociclistas, Dayana Díaz. Edgar Serrano Gómez, Heriberto Villamoncada, Cristian Mora, Dudan Villamizar, que nos está sintonizando. ¿Usted va para San Gil, perdón, para Vélez, o quiere ir a visitar los pueblitos, o va de paso para Bogotá o para Boyacá? ¿Le cogió la noche o quiere descansar? Un buen hotel nuevo, Hotel San José Premium en Barbosa. Habitaciones con baño privado, instalaciones nuevas, televisión, parqueadero, Wi-Fi. Vaya a la carrera octava 770 en Barbosa, Santander. La puerta de oro los espera el Hotel San José Premium. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Aquí tenemos que saludar a Silvia Ballesteros, que nos está sintonizando. Que si el 24 y el 31 de diciembre va a haber restricción de motos. No, no va a haber restricción. Tenemos que parárnosle duro al director de tránsito, porque él solamente es para fregar y llenar de plata la dirección de tránsito. Pero no es para ofrecerle movilidad a la ciudad, no le importa eso. A él le importa la parte financiera. A mí me importa es que la gente, pues, imprinja las normas para yo poderlos partir y decirles a los agentes de tránsito que les den duro y poderles sacar la multa y cobrar cuatro a treinta mil pesos por cada motico en una grúa. O sea, hay que buscar la platica para lo que sea, para el tránsito, porque yo tengo que darle cuentas al alcalde. Pero no le importa la movilidad, no le importa la seguridad. No, tranquila, Silvia Ballesteros Reyes, que nos está sintonizando. Bueno, ahí está la información ya lista. Seguimos. Qué bendición de Dios tan grande. La persona que, antes de morir, dijo que donaran los órganos de él. Un muchacho sabía que iba a morir. Le donó el corazón y con su familia a un niñito. Que recuerdan ustedes que le hemos pasado aquí varias veces una nota que hizo el periodista del Tró. Una de las periodistas del Tró, creo que es esta Carmelina Mejía o Mayeli. Bueno, una de las dos. Pero Freddy, este muchacho, le da gracias a Dios porque hubo periodistas como los del canal Tró y como Impacto también, que gracias a Dios que se pasó la información, consiguieron un donante y él no se murió. A pesar de que, mire, cuando estaba enfermito, mire lo que él pedía. Cuando estaba y ahora lo van a ver después de la cirugía tan bello que está. Por favor, que pidan mucho por mí, que me ayuden a buscar el mejor corazón y que, por favor, me ayuden. Y tener un buen donante, gracias a Dios, y por fin tener una vida sana y chévere, que está muy bien. Este fue el llamado que hizo Freddy hace 20 días. Luego que el canal Tró emitiera la noticia, el corazón que tanto esperaba llegó a su vida. Le doy gracias a Dios por haber conseguido el nuevo corazón. Siempre estuve del fe y de todo. Y también le agradezco al canal por haberme ayudado. Y le digo a todos que se sensibilicen para donar, de la donación de órganos, que eso salva muchas vidas. Para tener su nuevo órgano en perfectas condiciones, el menor fue sometido a una cirugía de cerca de 10 horas. Primero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad para mi hijo. Gracias a los médicos, a las enfermeras, al canal Tró, por ayudarnos a conseguir de manera tan rápida este corazón. Para nosotros es de verdad un milagro. Un milagro que haya aparecido un donante para salvarle la vida a mi hijo. Y gracias a todos los jóvenes que nos han mandado tantos mensajes. Su recuperación ahora es satisfactoria. Estoy muy bien, el corazón va muy bien, que todo marcha bien. Y estoy cerquita de irme a la casa a disfrutar todo. Pese al cambio de corazón, los sueños de Freddy siguen fuertes y arraigados en sus latidos. Estudiar, tengo ganas de viajar, conocer todo Santander y poder viajar a Londres. Sí, y conocer a James. Fueron cuatro meses de complicación cardíaca para este jovencito, que ahora tiene como propósito salir adelante junto a su familia. Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina. Lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. Bueno, yo voy a decir quién es presidente del club de motos estuvieron. Los demás, qué tristeza. Que ni siquiera se disculparon. Solamente el gusto de Gustavo Chaparro. Pero los demás, puro blablabla, puro tilín, tilín. Ni siquiera se disculparon, no llegaron a la reunión. No mandaron un representante. Qué irresponsabilidad, por Dios. Aquí yo veo al presidente del club Scooter, a los presidentes de miembros del club Los Cruisier, a don Bernardo Pérez del club Pulsar Bucaramanga, a Álvaro Carreño Carrillo, al tío Hugo Anetalí Cepeda del club Pulsar Quirón, a Pablo Mayorga del club Pulsar NS200 y a Jonathan Valenzuela. Nada más. Y José Velázquez en la foto con el general. De resto, me da tristeza. Que todo el mundo llorando y después cuando nos aprietan nos ponen por edición de parrillero, ahí sí se acuerdan de José Velázquez y hagamos. Pero son un... No, no digo nada para no sacarme la piedra. Qué tristeza. Bueno, en Cúcuta o en Puerto Santander, mejor, resulta que un desmovilizado de las autodefensas de los llanos orientales era quien estaba sembrando el pánico, el terror. Él decía a quién se le debía comprar el contrabando, por dónde debería meter la gasolina de contrabando, los alimentos, los sobornos, todo lo que tuvieran que hacer. Hubo un perfecto trabajo de la policía colombiana y logró capturar a este tipo, a este alias Chairá, un delincuente del clan Úsuga, no creo que era de la banda de los rastrojos. Bueno, la captura de alias Chairá se dio en el municipio de Puerto Santander. Es indicado de varios delitos y más o menos desde un mes habría empezado a comandar todo lo que tiene que ver con el accionar de esta banda criminal en Cúcuta. Una captura del sujeto conocido como alias Chairá en su argot delincuencial que formaba parte y era el actual jefe de la banda criminal de los rastrojos en la zona de frontera que delinquía e inició su actividad delincuencial en el 2002 cuando formaba parte de las antiguas autodefensas del llano. Se desmoviliza en el 2004, llega a Cúcuta y a la zona rural e inicia como el encargado de la actividad de contrabando en la zona de frontera para las bandas criminales. Posteriormente es nombrado el jefe de finanzas y extorsiones de este grupo delincuencial para asumir ya el mando y el control después de la muerte que se tiene conocimiento de alias San Juan en zona de frontera. Es un golpe estructural a este sujeto, se le adelantan procesos, no solo acá en Cúcuta, sino así mismo en el departamento del Meta, Guaviare, Cundinamarca y Antioquia por concierto para delinquir, homicidio, secuestro y una serie de hechos delincuencial. Bueno, excelente trabajo que realizó la policía, hay que felicitarlos porque estos temas de la banda criminal es fregado y por esa gente es que se la montan al pobre campesino, al pobre, a la pobre señora que va a hacer un mercadito a Venezuela que les haya más barato. Terrible, se la montan. Bueno, saludos a Mario González que... me decía que estaba convencido de que la reunión era mañana, ¿no? Pero como si aquí en el WhatsApp de presidentes se decía cuál era la fecha, Mario, hombre, ¿qué pasó? No, la gente no debe ser así, hay que ser muy responsable con lo que está haciendo, pero todos unidos, no porque lo hagan ciertos. Somos 30 presidentes de clubes, son 30 presidentes, perdón. Somos 30 los miembros de ese grupo. ¿Y por qué no asistieron sino nada más 10 personas? ¿Y el resto qué? Lamentablemente, pues, bueno, cuando empiece de enfrentar a la policía con unos planes que anunciaron, van a llorar algunos de los que no asistieron. ¿Cómo fue? Ah, bueno, ya está la foto. Mira, la reunión de los presidentes de clubes con el general Nelson Naranjo, el comandante de la policía... Nelson Ramírez, perdón, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga. Ahí aparecemos de izquierda a derecha, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Deme espacio para poder mirar quiénes son los que estamos allí. Ay, bendito sea Dios. Ay, listado, no tengo el listado. No, ahora vamos a pasar la foto nuevamente, Déjeme, porque allí en el listado ese, pues, vamos a poder vernos mejor. Mire, los accidentes y heridos que han ocurrido en Bucaramanga por el pésimo estado de las vías, especialmente Boulevard Santander. Qué bueno que esa sección del Canal Tro ponga el dedo en la llaga. Yo sé que la alcaldía hace parte del Canal Tro, pero me gusta esa independencia y esa responsabilidad social que tiene el Canal Tro, Juan Ricardo Gelbe, la directora de noticias y los periodistas denunciando los huecos y préstandole los micrófonos a la comunidad para que la comunidad denuncie todas esas cosas terribles que se están dando. En el Boulevard Santander, en todo el Boulevard Santander pasan tractomulas, pasan bolquetas cargadas y bolquetas que no tienen placas de aquí, dañando el pavimento, pero el alcalde no hace nada, aquí no tapan los huecos, aquí se puede accidentar cualquiera, pero como no se parte las patas del alcalde ni se parte la, ni raya la carita a la mujer porque muchas chinas se han caído en esos huecos o las han cerrado o por sacar el quite se han golpeado, pues no pasa nada, aquí pueden seguir habiendo los huecos que sean y las denuncias nuestras parece que no sirvieron para nada. Un verdadero zig zag hacen minuto a minuto los vehículos que transitan por el Boulevard Bolívar en Bucaramanga. Y es que la alta transitabilidad de carros pesados han deteriorado el pavimento de esta vía. Este problema como se pueden dar cuenta lo tenemos desde hace rato, por la cantidad de tráfico que pasa, las bolquetas son muy frecuentes, entonces se han degenerado mucho la malla vial. Por eso es frecuente que se presenten accidentes de tránsito, incluso con lesionado. Sí, claro, aquí en el fondo han ocurrido varios accidentes, motociclistas se han caído, yo como manejo también me doy cuenta de que uno por frenar, de pronto el que viene atrás le pega a uno, entonces eso es un peligro. El recorrido de voces comunitarias seguirá por las vías que como esta requieran una intervención de las autoridades. Recuerde que puede mandar sus fotos y videos al correo orientenoticias arroba canaltro y participar de la sección voces comunitarias. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. En Bicicletas Milán, estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, dependies y cards. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita flaca, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Hay que quitarle ese pedacito que hice hasta el 31 de octubre. Ya es quitárselo, por favor, ayúdeme con eso. A los dos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, Bicicletas Milán tiene esa gran promoción para que usted aproveche. Doña Sabrina. Saludos, motero, vieja de racuita, vieja macanuda. Una persona a la que aprecio mucho, muy bien. Saludos. Para mi amigo Yair Coronado. Y su hermosa esposa Elizabeth, paisita. Santanderiano y paisa, buena combinación. Están en sintonía del impacto. Un matrimonio cristiano, cimentado en la palabra de Dios. Yo tuve la oportunidad de ser testigo de esa excelente obra de este gran hombre. Y un hombre de Dios como es Yair Coronado. Y su esposa Elizabeth, hermosa paisita. Que se unieron en el Señor, en el sagrado vínculo del matrimonio. Excelente, bien. Muy bonita. Qué verra que era. Qué bendición poder ser testigo de un acto tan bello como estos. El Dios Todopoderoso les conceda mucha sabiduría para que confiando en todos las bendiciones que Dios nos da, sean prósperos y sean ricos y se multipliquen. Que Dios los bendiga mucho. Saludos, motero. Saludos, motero, para todos los conductores. Para Gustavo Rodríguez, un conductor de Tractomula que fue agredido por cuatro cobardes policías en el sector del Campanazo porque estaba grabando con el celular, estaba grabando los abusos que unos policías estaban cometiendo contra los motociclistas. Y estos desgraciados policías, malos elementos que ojalá lo hubieran grabado para pasarle el video del general o las fotografías o el video mejor de la agresión. Hombre, a ver si los echan de la policía o les hacen algo porque no puede ser que en vez de estar buscando delincuentes, están despreocupados porque un señor los está grabando, un señor mayor además, y cobardes lo cascaron, le quitaron el celular, se lo iban a robar y él por no dejarse robar un celular, un iPhone 6, ¿cómo se lo va a dejar robar? Que los policías que lo iban a decomisar porque está grabando, no es delito grabar. No es delito, hay que demandar a esos policías con nombre y apellidos propios porque tuvieron que haber colocado en alguna parte de la fotografía del video, tiene que aparecer los nombres o las caras de esos policías cobardes que en el campanazo hoy agredieron, a este ciudadano porque está grabando los abusos que estaban cometiendo contra algunos motociclistas. No actúan contra los delincuentes pero esos sí son unos arrechos, como gavilleros, cobardes, polochos, malucos que hacen quedar mal a los buenos policías. Qué terrible, bueno. En Cúcuta hay preocupación entre los comerciantes y entre las familias que tienen hijos estudiando en Venezuela o hijos de Venezuela estudiando en Colombia, porque la frontera la están cerrando ya no a las 10 de la noche sino a las 5 de la tarde y la vuelven a abrir a las 4 de la mañana. Qué abuso del gobierno venezolano, por Dios. Este anuncio del gobierno venezolano y mal anuncio para los comerciantes formales e informales a portadores de carga entre los dos países, consistente en mantener permanentemente la medida anticontrabando consistente en el cierre entre 5 de la tarde y 6 de la mañana de la zona fronteriza. Pues la verdad los cucuteños no estamos de acuerdo con todas esas medidas que está tomando arbitrariamente el gobierno de Venezuela, pero también estamos queriendo que por favor el gobierno nacional le preste más atención a la frontera. De todos modos por las trochas se está pasando el contrabando, si usted puede ver consigue en la cesta cualquier producto, eso es como una cortina de humo. Son libres de poner sus vainas en el otro lado porque es un país natural de los de acá también, porque tenemos que quejar, nos vivimos lo de nosotros y que ellos vivan lo de ellos. Pues evidentemente se ha recibido con tristeza esta noticia, especialmente porque va a afectar como decimos miles de comerciantes formales e informales, creían que en Navidad se iba por fin a anunciar que la medida tras de arrojar exitosos resultados pues iba a ser cancelada. Pues bueno, pero es que el gobierno colombiano no ha servido para nada, no ha servido para nada. Aquí el gobierno venezolano puede hacer lo que le dé la gana con la gente de Colombia que viene a la frontera y Santos callaba la boca. Ah, pero Santos luego se iba a ver, a decir, digamos, a tratar de luchar por los colombianos que están en la zona de la frontera, en Cuba. Estamos buscando esa resolución con el gobierno venezolano, así como habla Santos. Pero ¿qué? Entonces cuando vengan los policías venezolanos a maltratar a los colombianos como han pasado a armar la frontera, entonces aquí se los entregan nada más, pero vaya pasa eso un policía, un soldado para el otro lado, lo capturan, lo llevan, le hacen de todo. No, terrible, pero qué tristeza. Yo soy presidente de los colombianos. Presidente Santos, qué media lengua también, pero que no se le ve el trabajo por los colombianos definitivamente, y menos por esa gente de la frontera. Bueno, al fin la represa de los hogamosos va a beneficiar a quién? A los ricos, a los que van a comprar Isagen, a los que no le van a dejar utilidad a Santander, a los que van a causar un daño ambiental grandísimo porque la carretera Barranca Bermeja se va a hundir, apunte la fecha de lo que yo estoy diciendo, y verá que nos vamos a quedar sin vía nueva para Barranca Bermeja, porque cuando esa humedad de la represa empiece a socavar la nueva vía, por la zona de Colubiones, vamos a quedar sin carretera ni por dónde hacer. Solamente la vía se puede hacer por el Capé Madrid, a salir del túnel, a salir a la Sábana de Torres y luego a Barranca Bermeja, porque el resto de esa vía se va a hundir. Daño ambiental. A los campesinos es cierto, les pagaron las parcelas, pero a los otros, a los que van a perjudicar, ¿qué? A los pescadores, ¿qué? A la gente de las comunidades de Lebrija, de todo ese sector de Portugal, también los va a afectar. ¿Y qué? Bien por el alcalde Lebrija y los concejales que están poniendo el dedo en la llaga. A medida que se llena el embalse del proyecto Sogamoso e inicia la transformación del clima, paisaje y ecosistema, surgen diversas incógnitas respecto a las generalidades de uso y forma, ya que la represa es un bien de la nación y debe ser reglamentada, teniendo en cuenta actividades como la pesca, el transporte fluvial y turístico, entre otras. Para los dirigentes, líderes y gremios de la región, hoy existen más dudas e incertidumbres que cosas concretas y palpables. Me da preocupación muchas veces que no se armonicen los esquemas de ordenamiento de los municipios con el esquema de ordenamiento de los Sogamoso y después tenemos problemas graves en materia ambiental y en materia de uso del suelo. Y hay una gran preocupación en cuanto a los campesinos que supuestamente han sido los afectados de toda la vida de la represa por desplazamientos, por que se queden sin sus tierras para trabajar. Entonces la petición que uno hace dentro de su gremio, en mi caso como concejal, es que la empresa cuando tenga los alineamientos le dé participación a todas las juntas de acción comunal. Tanto para alcaldes como concejales y otros actores públicos de la zona, el plan de ordenamiento del embalse debe ser elaborado con el concurso de las comunidades, autoridades y municipios del área de influencia para evitar la exclusión a causa de la privatización y monopolización de las nuevas fuentes de ingreso. Naturalmente no es fácil, básicamente que estemos de acuerdo, la comunidad, los dueños de tierras, los alcaldes, es decir, este es un asunto que tiene muchas miradas, muchos puntos de vista y obviamente vemos una tarea compleja. Pues por la parte de Los Santos nosotros tenemos bastante, nuestras carreteras llegan a la orilla del río, más que por otros sectores del municipio, era que por favor nos tuvieran en cuenta para el puerto, un puerto de embarque para la entrada o la operación, cuando entre operación, la parte turística. Es por esto que de acuerdo a ISAGEN, la elaboración de un plan de ordenamiento territorial se realizaría de manera participativa con la comunidad para definir los posibles usos a partir de los cambios en el ecosistema. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener que encontrará todo? En cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast, Chipichape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Bueno, bien, hay que ir a comprar en Ford Blast la tienda del motociclista, en Chipichape, Santanderiana de Cascos. Carrera 18, desde la avenida La Rosita hacia el sector de la moto de la Concordia hasta las 50, usted encuentra todos los almacenes de Ford Blast, de Chipichape, Santanderiana de Cascos. No vaya a otra parte porque es que allá son mayoristas, allá es donde le venden los cascos a los que se los revenden a ustedes. Entonces, compre usted, si usted necesita el baúl para la moto ahora que está lloviendo y necesita cargarle el impermeable o el casco asegurado, compre el baúl, compre las parrillas, compre los cerrajes de protección, pero que sea de Armopars, allá en Ford Blast, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Aproveche la promoción de cascos que hay ahorita para final de año porque entra la nueva colección. Ahora sí, ¿quiénes son los presidentes de los clubes de motos que estuvieron con nosotros en la reunión? Únicos, vea, los otros no estuvieron. Bien, según, bueno, aquí estamos de izquierda a derecha, José Velázquez, está otro presidente, pero vea, según esta lista, Bernardo Pérez del Club Pulsa de Bucaramanga fue, Robinson Murillo Cepeda del Club Pulsa de Santander no fue, Alejandro Medina de Motero, Bucaramanga tampoco fue, Alonso Cardona de FECETA, Florida no fue, César Augusto Robles, Pito y los de Benegro ahí y de Gorova y Querréa estuvo, también estuvo Johnson Gómez, Checho Cardoso, Andrés Solarte no estuvo, del CF 110, ¿qué pasó? Gabriel Vera tampoco, los de Demente ni Gabriel ni Rayito, ninguno de los dos, Mario González del FECETA Ucaramanga tampoco estuvo, Sergio Quiroga del GSE 125 tampoco, Jonathan Valenzuela de R15 sí estuvo, Gerson Rueda de RTX no puede estar porque lo sacamos del grupo, era un disociador con el grupo. Gabriel Solano del TTR tampoco estuvo, Cristian Camino Zarihuela sí estuvo ahí, que tiene la perrecita como cruzada. Gabriel Solano de TTR ya está, Jonathan Quiménez Serreño de los Jockey Bikers tampoco estuvo, Ale Mejía Pardo de los Jockey Bikers menos, ¿qué pasó con todos esos presidentes? Gustavo Chaparro de Club DTRX, pues no pudo estar, el gordo se disculpó, Hugo Cepeda de Club Pulsa de Girona, ahí ustedes lo ven al lado del de Camisa Verde, de mi amigo Álvaro Carreño, que sí estuvo, Álvaro Rivera de CBF tampoco estuvo, Ronald Prada de Club Scooter Santander tampoco fue, Julián Páez de Renegados tampoco estuvo, Lizardo Rocha de Mototradores del Sur tampoco estuvo, Oscar Vargas sí estuvo, Fabián Díaz de Club Scooter Family también estuvo, Francisco Berbeo de Moteros Pulsar Club tampoco, ¿qué está pasando con esos presidentes? Por Dios, muchachos, hay que tratar de hacer algo, y reunirnos pero no quedar mal, vamos a tener una próxima reunión nuevamente con la policía para evitar que a la gente que le esté molestando con los piques, saludo para mi amigo el chato Alfredo Rodríguez Pérez, que nos está sintonizando en este momento en Morro Rico, a su esposa Erika y a mi hermosa ahijadita Dana Sofía, que nos están sintonizando en el barrio Morro Rico, saludo para todos veamos a continuación como, en el barrio La Esperanza, el ladrón ese rata de celulares, se escapó de la detención domiciliaria William Ramírez nos cuenta por qué lo dejó libre la juez de control de garantías y por qué hoy lo sacaron como una vergüenza de la justicia en RCN y Caracón a nivel nacional Este joven es James Morales, capturado hace 10 días, luego de haber hurtado su teléfono móvil a una periodista en el barrio Comuneros En la primera captura, pese a estas pruebas existentes una juez le dictó medio aseguramiento domiciliaria, es decir, dándole el beneficio de casa por cárcel Sin embargo, ayer una patrulla de la policía lo recapturó por encontrarse fuera de su casa Si, en el día de ayer, en un patrullaje por parte de la patrulla del cuadrante, encuentra a esta persona por fuera de su lugar de detención domiciliaria e inmediatamente proceden a capturarlo, sea puesto a disposición de la respectiva autoridad y esperamos que le definan situación jurídica en las próximas horas No obstante, al terminar la audiencia, se ordenó otra vez el traslado a la casa debido a que el robo del celular es un delito menor para la justicia Bueno, son decisiones que toman los jueces, nosotros somos respetuosos de decisiones Nosotros seguimos cumpliendo con toda nuestra misionalidad de capturar delincuentes que se encuentren en las calles y que estén cometiendo delitos y si esta persona que tiene detención domiciliaria, como efectivamente pasó ahora, estaba por fuera de su lugar de detención pues inmediatamente procedemos a darle captura y ponerlo a disposición de la respectiva autoridad Lo cierto es que una vez más se demuestra que la atención domiciliaria o casa por cárcel es una medio objeto de burla por parte de quienes son requeridos por la justicia Es una burla y señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Santander, doctor Chacón, yo lo conozco a usted Yo sé que usted es un hombre íntegro, un experto en la ley y un buen dirigente por eso lo nombraron director seccional del Consejo Seccional de la Judicatura porque usted es una persona con capacidad, con pantalones, usted es un varón que hace, no le tiembla la mano ni la voz para sancionar al que sea Mire a ver, esa juez que dejó libre a este tipo, a ver que convenios que tiene con los ratas de Bucaramanga porque increíble que esa juez considere que, viendo que el tipo sacó un cuchillo y se lo va a clavar así a la periodista si no le entregue el celular, lo mandó para la casa ¿Qué tal que el desgraciado le hubiera metido la puñalada también a la periodista? porque la periodista dice, no, no le entrego el celular y el tipo le meta la puñalada ¿Ah? Lo hubiera matado, lo hubiera herido la pobre muchacha ¿Qué tal? Tampoco, porque es que la juez pobrecito ¿Qué negocio tienen? ¿Será que tienen negocio? Yo no sé, pero si el doctor Chacón, presidente del Consejo de la Judicatura que no le tiemble la mano, que no le tiemble la voz que usted así como es varón para todas las cosas, que lo sea varón con esta vieja también que mandó, esa juez de control de garantías que lo mandó dice que casa por cárcel a esta belleza se huela de la casa por cárcel, lo cogen los policías por fuera atracando otra vez Ah, y lo suelta otra vez, lo vuelve a mandar para la casa ¡Qué tristeza! La madre que yo como policía me desanimo mucho si yo fuera policía estaría desanimado, yo diría que los ratas ¡Ah, está robando un celular! ¡Ah, rógelo! Pobrecito, rógelo, es que eso la juez de control de garantías lo manda para la casa ¿Para qué me pongo a capturarlo? Más que me demoro yo capturándolo y los pobres policías a veces sin comer esperando que el juez o en la fiscalía le reciban todo el escrito de acusación formal que le reciban todo el material probatorio duran horas, tienen que ir a llevar al niño al colegio o a la esposa a comer y no puede de policía porque, hombre, tienen que ir a legalizar a llevar todos los elementos para la legalización de captura y resulta que llegan allá, sí no, déjenlo ir para la casa, perdió el tiempo perdió todo el trabajo de policía ¡Qué tristeza! Pero es que los policías a veces no actúan y yo los entiendo a veces con estos jueces así tan malos ¡Ay Dios! Tenemos, vámonos mejor de feria, no se le olvide Impacto, de 6 a 7 de la mañana todos los días aquí por TVC no se vaya a cambiar de UNE, no se vaya a cambiar de Televisión Comunitaria Daniel Gil, TV Norte, Daniel Gil, de TV Colombia en el norte de Bucaramanga, en el barrio Kennedy, don Daniel usted que todas las noches me impacto, por favor que impacto, Televisión Ciudadana es que está saliendo muy lluvioso por allá o sea, está muy mala la imagen trate de arreglarla, don Daniel los amigos de TV Colombia para que salga mejor en enero hay carnavales en Málaga yo quisiera ir pero me voy para Venezuela pero muchos quieren ir pero cómo van a ir con esta porquería de carretera aquí menos mal que al hombre que prometía a los de García Rovira y a los de la Fundegarde que él los iba a apoyar de que siguieran votando por él hoy está en la cárcel ese es el mal alcalde que tuvo Bucaramanga y Balmoreno Rojas que a él no le servían los periodistas de Bucaramanga no le servía el empresario de Bucaramanga que vendía refrigerio no le servía los de las calzadas ni nada porque a él todo le servía a los que viniera de Bogotá que pidió mordida como se lo comprobó la Fiscalía para que a la mujer le dieran una concesión de una bomba en la Ruta del Sol por eso lo tienen en la cárcel y fue condenado a 14 años de cárcel y ahí sí todos los lambones aquí los dirigentes comunales que le lambían que vayan a llevarle tintico y cigarrillos al menos porque están en la cárcel chupando frío allá en el si fuera en la cárcel pero es que estás como en un club qué tristeza pero en Málaga Carnaval del Oriente Colombiano va a haber porque van a haber las ferias de Málaga yo una vez estuve espectaculares pero con esa carretera no, déjeme quieto Málaga se viene preparando para llevar a cabo el gran Carnaval del Oriente Colombiano en el marco de sus tradicionales ferias y fiestas que se desarrollarán del 8 al 12 de enero del 2015 y para garantizar que esta actividad se lleve de la mejor manera la Casa del Arte viene trabajando con los diferentes gremios y entidades para presentar un bonito espectáculo a propios y visitantes la Casa del Arte ha convocado a los artistas a participar y ha propuesto que la Alcaldía tenga en cuenta a los gestores culturales y a los escultores para la realización de la parte artística del Carnaval parte de las carrozas que se van a realizar la van a hacer 8 de los artistas radicados aquí en Málaga lo que se quiere lograr con la participación de los artistas de la región es elaborar carrozas llenas de fantasía y creatividad dándole un nivel y un realce al Carnaval que se realiza a comienzos del mes de enero debido a las dificultades que se presentaron este año en cuanto a los desórdenes por parte de las barras que acompañan las carrozas se busca nuevas alternativas con el propósito que tanto las personas que acompañan las carrozas como los espectadores puedan disfrutar de una mejor manera el Carnaval Por esta razón se busca dividir el Carnaval por una parte el desfile folclórico y por otra parte el desfile de las diferentes barras resaltando así la cultura la creatividad y la fantasía Por estos días se viene desarrollando una encuesta en Málaga y la provincia de García Rovira en donde se le pregunta a la comunidad si está de acuerdo que el Carnaval se desarrolle tal y conforme se venía llevando a cabo año tras año o si hay una nueva propuesta con el propósito de mejorar este Carnaval de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar este es su lugar por Blas saludos de los motociclistas para el bergaleano que se dañó con su esposa Luis Delia que dijo Brian gracias que están en sintonía claro que sí con muchísimo gusto saludo para Juliana León que nos está sintonizando muchas gracias saludo motero claro mándeme los videos ah claro que sí yo le voy a mandar el celular para que me haga el favor y me mande los videos quedó libre la alcaldesa de Cantagallo un testigo la acusaba de que era la alcaldesa de la guerrilla elegida por la guerrilla o que ella tenían hechos con la guerrilla y por eso Cantagallo estaba lleno de guerrilla pero la dejaron libre y el gobernador de Bolívar la reintegró ya a su cargo la mandataria de los cantagallenses asegura que hasta el momento no ha podido ejercer en un 100% pues como yo nunca perdí mi investidura de alcaldesa yo sigo siendo la alcaldesa del municipio de Cantagallo en este momento estamos esperando que el gobernador derogue el encargo que hizo para pues nosotros empezar a hacer un empalme y a revisar pues todo lo que hay que revisar antes de entrar a un proceso administrativo a su vez este medio de comunicación le preguntó al gobernador de Bolívar Juan Carlos Gozaín sobre la derogación del decreto esto fue lo que dijo ya fuimos notificados de la medida y en el día de hoy estará siendo firmado ese decreto para que en justicia la doctora Janet pueda volver a ocupar el cargo del que nunca debió haber salido por ahora la alcaldesa continúa vinculada al proceso con la fiscalía y continúa a la espera de que haya una preclusión para así poderle dar vuelta a esta página ¿Renovar el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Álvaro Quique dice que un amigo de Barranca que es fanático de Impacto también que se llama Carlos de Discos Fuentes es socio que está viendo Impacto saludo a Motero para él efectivamente presenta los indicadores económicos bien Quique saludo para el de María Durán Durán Carlos Ardila Nicolás Salcedo Fernando Medina González Ana Milena Hoyos Trejos en Pidecuesta Ney Díaz Oscar Tarazona Julieta Pico Elber Alfonso y Ludelia Galeano Jorge Granados José Cárdenas Jason Contrera Heriberto Villa Jessica Alejandra Amado Corzo mi amigo el gran locutor la voz de Santander Edgar Serrano Gómez está en sintonía saludo a Motero para Andrés Jiménez en Girón Karen Murillo en San Miguel saludo también para mi amigo Saúl Tolosa que está en la finca Juiciosito trabajando si usted no alcanzó ver el programa hoy mañana le repito todo las ratas los celulares todo eso saludo también para Wendy Ayala en Florida Blanca Dieguito Cartagena que jugamos bacano convertimos dos goles en la cancha martes jugando fútbol bien bacano para Xiomara Sarmiento Laura Castañeda saludo para Álvaro Carreño Carrillo Nicolás Salcedo Tania Cruz Hernández en Ritoque que nos está sintonizando se nos acabó el tiempo hombre la admisión oren por mí para que Dios me siga fortaleciendo para que muchos empresarios anuncien el impacto que si usted trabaja en una empresa o tiene un amigo que tiene una buena empresa y está mal a las ventas dígale que yo soy instrumento de Dios para que a él le vaya bien en las ventas para que su negocio salga adelante dígale que ore que le pida el señor sabiduría y que si el señor le muestra que debe pautar el impacto aquí en este programa yo soy instrumento de Dios para ayudarles y ayudarles para que crezca su empresa y no se vayan a la ruina bendiciones para todos saludos motero aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira